qué tal fabulosas y fabulosos tengan todos ustedes muy buenos días desde esta maravillosa tierra como lo es la ciudad de bergen en noruega vean detrás de mí está este maravilloso lago esto es un parque que se encuentra aquí en bergen verdad y entonces pues aquí desde aquí estoy transmitiendo para todos ustedes con mucho cariño le voy a mandar un saludo a mi gran amiga verónica castillo a todas mis seguidoras y seguidores pues a maria iriarte también a toni san a edwin jepez a todas estas personas maravillosas que dignamente y satisfactoriamente siguen esta página bueno pues nada el motivo de hoy que yo les iba a decir era porque realmente ya estoy bastante cansada de que un personaje simplemente porque tenga un estatus un estatus social más grande y más empoderado que muchos venezolanos que han tenido que irse de mi país por necesidad más no por vacaciones ni por viaje de placer este señor se encargue siempre de ofender de criticar de maltratar y de humillar a toda la diáspora venezolana que ha tenido que salir de venezuela por una razón por una causa y la causa ha sido la que todo el mundo entero ya conoce la situación económica del país que por más bodegones que hayan por más dólares que hay en rodando por la calle muchos venezolanos tienen que irse y aún se van viendo porque la situación económica y su nivel de vida está por decir algo por el suelo entonces este señor marco michetti quien es un empoderado diseñador caraqueño con apellidos italianos este hombre pues toda la vida se ha encargado de maltratar de ofender a los venezolanos que han tenido que decir una verdad que es la siguiente me he tenido que venir de mi país he tenido que salir de mi país porque las condiciones no se prestan para tener una vida digna porque la inseguridad es abismal porque siempre se va la luz porque nunca hay agua porque no tenemos un sueldo digno porque el salario que ganamos no nos da para comprar en nada un salario mensual nos da para comprar solamente quizás medio cartón de huevo y eso es lo que tu animal marco michetti no quieres entender y no quieres reconocer porque tú vives en un en una en una burbuja de dinero tú vives en una gran urbanización en caracas tú ganas miles y miles de dólares y eso no te da derecho a ti a que tú maltrates ya que tú ofendas a la diáspora que ha tenido que irse de venezuela por culpa de un régimen que lo que ha hecho es oprimir y llevar a la nación a la destrucción total tú ves a venezuela maravillosa porque tú vives en una burbuja y en tu sector hay grandes centros comerciales tienes una casa maravillosa y ganas mucho dinero y eso muchos venezolanos que han tenido que irse del país no han podido tener esa facilidad y esa suerte que has tenido así que animal te pido de una vez que ya pares con las humillaciones y con las ofensas de las personas porque dice el dicho que todo lo que sube baja y grandes torres se han visto caer el señor michetti se ha tomado la tarea de utilizar sus redes para llamarme bruta para tildarme de mis pobrecita y de mi suicidio acusándome de utilizar esa tragedia para generar lástima y beneficiarme a nivel personal y otra que quiero cerrar con esto es la misma esparta la que pasó la ex me acuerdo el nombre que vino a decir que yo no sé quién que misulia y no hizo la pregunta que era que ella se la estudiaba porque o sea si tú eras una mis que de paso tenía que estudiarte la pregunta que tenían que pasarte la pregunta porque te estudiara que eras tan bruta más nunca ibas a ser mis venezuela porque es que yo lo dije más nunca vas a ser mis nada o sea aparte de fea que compras publicidad y usas a tu abuelita de tu mamá para dar lástima también hay que darte la pregunta para que te la sepa o sea entonces cuando hace mis más nunca